¡Joaquín! ¡Joaquín! Hay un cuate, hay un cuate por ahí. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Joaquín no tiene más años la bata que tú! Bueno, está entrando un viento fresquito. Dicen que hace frío. Ahora es muy raro, porque en febrero nunca ha hecho frío. Pero si se habéis puesto la bata, estoy seguro que estáis bien. No, pues aquí estamos... ¡Un recorrido! ¡Yo no me lo he traído porque no lo sabía que era para mí! ¡Oye! ¡Coralina! Le estamos dando aquí a la Coralina de fuerte. Vamos a hablar de... de ese... de esa, de la Bernal de la Pelúa. ¿Me suena? La Pelúa no, no tiene frío ni nada. La Pelúa es, es de Siberia natal. Bernarda no tiene frío, su cuerpo reacciona así. Y nosotros al recio, como cogen la nariz. ¡Y hasta aquí! ¡Ti, ti, ti! ¡Y hasta aquí el Virují! ¡Ti, ti, ti! ¡Va con la Pelúa! ¡Ti, ti, ti! Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata. A la sierra fue, en plena fecha invernal. Ella se vistió, con ropa primaveral. Y le sobraba hasta el forro, llevaba un forro polar. Que lo cargó en la mochila, que lo cargó en la mochila. Y no lo sacó pa' na'. ¡Y hasta aquí! ¡Ti, ti, ti! ¡Y hasta aquí el Virují! ¡Ti, ti, ti! ¡Va con la Pelúa! ¡Ti, ti, ti! Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata. Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata, las babuchas de pelo y ropa en guata, las babuchas de pelo y ropa en guata. Y de regalo de regalo de reggae, ya tiene una colección. ¡Y hasta aquí! ¡Ti, ti, ti! ¡Y hasta aquí el Virují! ¡Ti, ti, ti! ¡Va con la Pelúa! ¡Ti, ti, ti! Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata. En su casa no, en el grifo la ducha no hay rojo. En su casa no, de octubre a mayo me mojo. El verano es su infierno, se quitaría la piel. Bernarda siempre en su sueño, temblando no quiere ver. ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Y hasta aquí el Virují! ¡Ti, ti, ti! ¡Va con la Pelúa! ¡Ti, ti, ti! Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata. ¡Ti, ti! Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guata.